Salen a medianoche Estrellita matutina Hola, bienvenidos a Naxos. Esto es Música Clásica. Hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo álbum del conjunto español Vigüela que se llama A la Manera Artesana y consiste en una serie de canciones y melodías de la región que se denomina Castilla-La Mancha. Como la tierra es redonda Como la tierra es redonda Y siempre va dando vuelta El que hoy está de pie Mañana va de cabeza Como la tierra es redonda Para este podcast tuve el privilegio y el placer de haber realizado una entrevista a uno de los directores musicales del conjunto Vigüela, Juan Antonio Torres. Y ahora quiero compartir con ustedes su presentación personal, la presentación del grupo Vigüela y también el porqué de este particular nombre. Hola, soy Juan Antonio del grupo Vigüela, aquí de la provincia de Toledo. Es una provincia que está englobada en la región de Castilla-La Mancha, aquí en España. Y hacemos la música de aquí, de nuestra tierra. Estamos trabajando sobre los sonidos, los instrumentos y las formas de canto que tenemos en la zona centro. Esa música que hemos heredado de nuestros antepasados, esa música que hemos aprendido nosotros de manera intergeneracional, que nos han enseñado las abuelas, cómo tenemos que hacer la música y la elaboramos y la trabajamos para subirla encima de los escenarios y darle esa discusión que esta música se merece. Mi Vigüela somos cinco músicos, somos tres hombres y dos mujeres. Ellas se encargan de la fuerza de la voz y de la percusión. Son Carmen Torres y María Nieto y tres hombres, David, que se encarga de cuerdas y Luis también, cerca de las cuerdas con armonías. Y luego yo, que generalmente también toco guitarra, pero más que más, percusiones, zambombas y demás instrumentos tradicionales también. Bueno, la Vigüela es un instrumento antecesor de la guitarra que toca mostrar, la guitarra española. Nosotros le llamamos Vigüela al grupo porque es como llaman ahora la gente de aquí al instrumento, la guitarra. Les llaman la Vigüela, los abuelos le llamaban la Vigüela, no le llamaban la guitarra. Entonces, por eso nosotros le hemos puesto este nombre al grupo, pues porque nos gustaba, porque nos parecía algo sonante y algo interesante de rescatar esta propiedad que tiene la guitarra española. Que antes le llamaban la Vigüela, sobre todo en las zonas del centro, para tocar las jotas, los fandangos y los estilos tradicionales, siempre utilizaban la Vigüela. Y te digo lo que siento. Cuando quieras, ven a verme, y te digo lo que siento. La música que interpreta el grupo Vigüela es una música popular de tradición oral. Y esto es lo que Juan Antonio Torres nos comenta al respecto de este repertorio tan particular de la región que se denomina La Mancha Alta. Bueno, la música que nosotros elaboramos efectivamente es una música que la hemos aprendido de nuestros anteriores. Entonces, la música, desde que ellos la aprenden a que nosotros la aprendemos, tiene varias modificaciones. Y luego tiene otra modificación muy importante que es poner la música en escena, que es lo que hacemos nosotros. O sea, una cosa es la música en escena y otra cosa es la música tradicional que realmente elabora el pueblo. La antigüedad o la procedencia de esta música yo realmente no la conozco. No sé si viene de un pueblo en particular. Aquí estuvieron los visibodos, estuvieron los judíos, etcétera, etcétera. Los mozárabes. Entonces hubo un montón de pueblos y no sé si realmente esta música pertenece a esos pueblos. A esos pueblos porque realmente no hay nada escrito que demuestre que esas cosas vienen de ese sitio. Lo que sí que está claro es que nuestros antepasados y las generaciones han ido aprendiendo y han ido remodelando estas músicas que forman parte de su vida y de su identidad. Y para ellos son muy importantes, igual que para nosotros es importante el sonido y el estilo que tiene esta música de interpretación. Porque forma parte de nuestra vida, forma parte de lo que nosotros somos y queremos que sea, que forme parte también de nuestros hijos y de las generaciones que vayan a venir. Por eso es nuestro trabajo el poder interiorizar sobre los estilos tradicionales y trabajarlo de tal forma de que mantengan todo el encanto que tienen en sí y que son la idiosincrasia del pueblo español, del pueblo de Toledo y de Castilla. Bueno, pues nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la música tradicional de la zona y nos quedaba una parte importante de elaborar, que era una región que aquí llaman la mancha alta, donde la seguidilla y el fandango o la elaboración de hacer eso, la forma de hacer esos fandangos tiene muy poca difusión y realmente ya está casi en desuso porque las generaciones que lo utilizaban han dejado de hacerlo y sí que hay grabaciones de etnomusicólogos como Alan Lomas, García Matos, otros folcloristas españoles que se han encargado de recoger estas músicas y también hay grabaciones de personas de los años 60, 50-60 del siglo pasado y gracias a esto hemos podido trabajar sobre los sonidos tradicionales de esa zona de la mancha alta, que es la parte principal incluso y los estilos primeros que vienen en el CD, como has podido escuchar. Entonces, ese fue el primer trabajo que quisimos hacer. Luego queríamos trabajar también los sonidos a la zambomba y la tonada, la tonada desnuda, como habrás podido escuchar también, la voz, el canto melismático característico de la zona centro. Entonces, es como un englobe de un montón de circunstancias que surgen para poder elaborar este disco y poder hacer ese trabajo, ese trabajo que hemos hecho de englobar los estilos de la mancha alta conjuntos con los sonidos tradicionales a la zambomba y la tonada de la zona de Toledo. En genérico, claro, porque no estamos utilizando ni todas las formas de fandango, ni todas las formas de seguidilla, ni todas las formas de son, ni de tonada, pero sí que hemos querido englobar todo tipo de estilos y meterlos en este disco a la manera, y hacerlos a la manera artesana, de tal manera que utilizamos las materias primas y utilizamos las formas de elaboración para elaborar esas materias primas, para que tenga ese resultado, el resultado que escuchéis cuando escuchéis el disco a la manera artesana. En medio del sol que sale, tiene mi dama la cama, sale el sol y la despierta, sale la luna y la llama y a la tu ventana, ha nacido un pie derecho, que por él me subo y contigo me acuesto. En medio del sol que sale, tiene mi dama la cama, sale el sol y la despierta, sale la luna y la llama y a la tu ventana, La música española es muy diversa y toma su riqueza de la gran variedad de estilos tradicionales que están reflejados, y esto es lo que Juan Antonio Torres nos comenta acerca de estos estilos que están representados en este álbum. La música española es muy diversa, porque España es muy diversa, España tiene un montón de zonas, un montón de regiones, pero tiene una cosa en común, que es la forma de elaborar la música. La música tradicional española tiene la base de la dicción, la base del mensaje y de la comunicación. Entonces, todos los españoles, incluso mucha gente, los sudamericanos también, les pasa a veces que cuando cantan es importante el mensaje que están diciendo con su canción. Entonces, todos estos mensajes, esta forma de elaborar la música, ha ido evolucionando en el tiempo y ha generado los diferentes estilos tradicionales, porque la música, además de ser un medio de comunicación y de expresar emociones, luego también ha formado parte de la vida cotidiana de la gente. Entonces, así surgen los estilos como la jota, el fandango, otros estilos para el baile, y también surgen, aparte, los estilos tradicionales a la zambomba, son estilos comunicativos, más de contar historias, como romances. Entonces, los estilos tienen un tronco en común y luego van surgiendo, depende de las necesidades que la gente tiene para poder ofrecer y hacer esta música. Los estilos luego tienen nombres que les ha puesto el pueblo, como la jota, el fandango, la seguidilla, y sus particularidades en cada estilo, que serían tantas que nos podíamos tirar aquí hablando hasta no sé qué hora. Entonces, nosotros sí que realmente hemos querido hacer un englobe genérico, general, perdón, de todos esos estilos, y por eso hacemos fandango, jota, seguidilla, son y tonada. Estamos haciendo todos los estilos conocidos. Antón, 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 no pierdas el son, porque en la Alameda hay un fraile con un capuchón, con barba de hurón, que a la niña se lleva. A la miel que es cosita dús, que gasta pelús y también corbata, a la tía mariquita la vi debajo del mandil, un reloj de plata. Ya no baila mi suegra sin son, yo sin camisón, porque en la Alameda hay un fraile con un capuchón, con barba de hurón, que a la corba le llevan. Hay un fraile con un capuchón, con barba de hurón, que a la niña se lleva. Antón, Antón, no pierdas el son. Muchas de las melodías en esta grabación están acompañados de zambombas, que es un instrumento de fricción muy particular, y esto es lo que Juan Antonio Torres nos comenta acerca de estos instrumentos. Sí, es un instrumento de fricción. Para hacer las zambombas se utilizan los cacharros en desuso. Nosotros ahora últimamente estamos utilizando las tuberías del saneamiento que se usan en las calles, en los pueblos, las que cuando se rompen o sobran tuberías, les ponemos una piel de cabrito o de cordero y les sujetamos una caña que al hacerla friccionar la caña, con la mano húmeda, hace ese sonido ronco. Ese sonido que le permite al cantador escuchar un armónico de tal manera que pueda iniciarse en el canto de la tonada. Entonces es un instrumento, la zambomba es un instrumento, se usa mucho en España, pero se usa en muchas partes del mundo también. En Sudamérica también se utilizan las zambombas. En toda la parte de África, en Europa, se utiliza en muchísimos sitios. Hay muchas variedades de zambombas, indudablemente aquí en España las zambombas son generalmente iguales, excepto en la parte del sur, que ya se modifica en algo, pero en el resto de España la zambomba es exactamente igual. De esta manera que he dicho, utilizando una vasija o algo que pueda hacer de cuerpo de resonancia para instalar en él una piel y sujetar una caña para que haga friccionar. Y lo importante de la zambomba es eso, es establecer un roncor de tal manera que ese roncor nos permite unos armónicos para poder usar las tonalidades en el son a la hora del canto. A otro año por ahora Sabe Dios dónde estaremos La tierra que habré corrido Y el vino que beberemos Ay, vivito, vivito del alma Al torito bravo Clávale la espada Clávale la espada Con garbo y salero Al torito bravo No le tengas miedo No le tengas miedo Tírale la suerte Que la niña guapa Se mueren por verte Se mueren por verte Dile tú que sí Búscate una novia En Valladolid Que sea bonita Y tenga dinero Que se lo merece Tu real salero Y la señorita Carmen Le ha tirado un turón plata Para que pueda lucirse Torero de tanta fama Volvora en la arena Y agua de la mar Tú eres de mi gusto Tú me has de llevar Al torrejoncillo Y al cañaveral A por los limones Para refrescar Ay, ay, ay Para refrescar Que traigo calor Y la leche la Está bien roza Que la traigo yo Sí, sí, sí No, no, no Arre, arre, arre Arre, arre So, so, so Sí, sí, sí No, no, no Arre, arre, arre So, so, so Olé, olé, guindillac Olé, olé, repollo La hija del alcalde Se ha ido con el novio Creyendo que tenía Creyendo que tenía Dinerito en el banco Y luego no tenía Y luego no tenía Ni paz a pato blanco Sí, sí, sí No, no, no Arre, arre, arre So, so, so Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no Arre, arre, arre So, so, so Juan Antonio Torres nos comenta el porqué de que algunas canciones son cantadas por hombres y otras son cantadas por mujeres Vamos a ver, en el repertorio tradicional efectivamente hay canto de mujeres y hay canto de hombres pero nosotros en lo que estamos elaborando en el trabajo nuestro a la manera artesana son canciones que las cantan indiscutiblemente pueden cantarlas los hombres o pueden cantarlas las mujeres Indudablemente cuando la temática es propia de mujer la canta la mujer o sea, cuando quiere echar un piropo al hombre nosotros utilizamos aunque suene un poco machista la mujer le canta le canta directamente al hombre utiliza sus letras y utiliza sus formas para decirle lo que quiera decirle y el hombre a la mujer es exactamente igual esa es la única diferenciación los demás temas pues son temas que no son particularidades de hombres ni de mujeres o sea, el romance el finiquito de un gañán indudablemente lo puede cantar un hombre o lo puede cantar una mujer o sea, se está contando una historia de qué ocurre con un señor cómo le paga el amo cómo abusa de él y eso lo pueden cantar indiscutiblemente los hombres y las mujeres eso sí, cuando los temas perdón, las estrofas en Jota en Fandango cuando la persona en sí es la que quiere decir y quiere decir y utiliza sus letras y a veces incluso improvisa sus letras no es el caso del CD en este caso pero sí en directo lo hacemos habitualmente nosotros improvisamos nuestras letras y decimos lo que queremos decir en ese momento claro, yo como hombre digo mis cosas que quiero decir como hombre y la mujer como mujer usa lo que ella quiere decir como mujer mi marido es un tonto quiere que vaya con una criba al río a cribar agua que vengo de lavar de lavar del río el pañuelo de seda de mi marido que vengo de lavar de lavar del río que tanto lavar que tanto lavé para un cachopán que tan solo gané lavando unos calzones dijo una moza quien pillara el lagarto que aquí retoza que vengo de lavar de lavar del río los calzones los calzones de felpa de mi marido que vengo de lavar de lavar del río que tanto lavar que tanto lavé para un cachopán que tan solo gané camino de lavar de lavar van doce frailes todos con sus alforjas chicas y grandes que vengo de lavar de lavar del río y detrás de los frailes van doce monjas en busca de los frailes de las alforjas que vengo de lavar de lavar del río y al llegar al convento los veinticuatro vivieron doce camas vaya capacho que vengo de lavar de lavar del río que tanto lavar que tanto lavé para un cachopán que tan solo gané que tanto lavar que tanto lavé para un cachopán que tan solo gané a eso de la medianoche se arrima mi amor a mí tocándome las campanillitas con el din 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 tan pequeñita y con amores mira que yo me divierto me divierto con la florela 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 rosa el cuello y los pendientes tus ojos negros me comprometen mira que soy mediquillo que soy medicato que te voy a curar aquella calenturita que dice que tiene debajo el delantal tan pequeñita y con amores uno de los temas de este álbum es el cantar de Andrés José cuya letra fue escrita por uno de los fans del grupo y fue musicalizada por Juan Antonio Torres utilizando melodías tradicionales y esto fue lo que me dijo al respecto de este tema esta canción efectivamente la hizo un fan del grupo la letra y yo hice la música la música es un compendio de melodías tradicionales para contar historias como es el romance entonces tiene la materia prima o sea las armonías y las melodías son la materia prima es es la materia prima que del resto de canciones del disco y la forma de hacer la forma de hacer la forma de canto esa forma que nosotros hemos heredado de los abuelos no distorsiona para nada con el resto de canciones precisamente por eso porque está elaborada de la misma manera de la misma manera artesana que otras canciones que sí que vienen del de los abuelos de la música tradicional o del repertorio tradicional entonces efectivamente como dice Araceli es interesante esa forma esa forma de hacer la música para que tanto una música de ahora como una música de hace no sé cuántos años o siglos incluso tenga esa esa misma condición esa misma esa sonoridad que es igual solo tiene André José 21 primaveras hace dos años llegó desde Colombia a Valencia se vino con su familia huyendo de la miseria para ganarse aquí el pan porque en su tierra escasea y están compartiendo un piso en la calle la trainera el padre ha encontrado un curro en una gasolinera la madre va trampeando limpia casas y escaleras también tiene dos hermanas que son mucho más pequeñas una que va al instituto y otra que está en la escuela pero quiere André José ganar plata como sea para poder ayudar a salir de la pobreza y trabaja sin contrato en lo que se le presenta ayer descargó un camión hoy repara una azotea mañana pintará un piso pasado no habrá faena y ante esta necesidad algún patrón se aprovecha le ofrece menor salario y no cobrar horas extra en el parque mientras fuma se le ha ocurrido una idea voy a ser repartidor me compro una bicicleta me gusta pedalear y tengo muy buenas piernas se echa la mano al bolsillo y en el móvil buscan presas rider padre, rider madre con la mochilica acuestas con la mochila amarilla hijo mío y cuánto pesa madre que me hacen contrato y autónomo lo que sea y le echa muchas horas y muchas horas le echa y el salario no le luce porque quien gana en la empresa ayer repartió condones hoy empanadas y arepas mañana que vas y pizzas pasado whisky y compresas su hermanica que le quiere le dice ya estar de vuelta y que pronto has acabado me han robado la bicicleta me han robado la bicicleta solo tiene André José veinticinco primaveras hace tres años llegó desde Colombia Valencia desde Colombia Valencia desde Colombia Valencia también le pregunté a Juan Antonio Torres que nos hable de sus próximos proyectos y esto fue lo que me dijo bueno pues nosotros ahora estamos trabajando mucho en el lanzamiento de este trabajo a la manera artesana y estamos preparando pues el concierto de escenario para hacer este trabajo y estamos deseando de poder hacerlo en todas las partes de España y del mundo poder ofrecer esta música tan maravillosa que tenemos aquí en España y que generalmente está muy poco conocida porque generalmente nos conoce todo el mundo por el flamenco y no se ha dado cuenta que lo que estamos haciendo nosotros tiene la misma base y la misma raíz que tiene el flamenco el flamenco hace un par de siglos tuvo una vertiente y nosotros estamos usando la vertiente tradicional que no es la del flamenco entonces nosotros estamos interesadísimos y estamos trabajando muchísimo para hacer este lanzamiento de a la manera artesana y que esto sea un bombazo y poder tocar y cantar y difundir y divertirnos en todas las partes del mundo este es nuestro proyecto principal Quisiera ser casada y quedarme moza quedarme moza niña quedarme moza quisiera y no quisiera que son dos cosas y esas las que se casan que van al cielo salen del purgatorio salen del purgatorio y van al infierno van al infierno niña van al infierno y esas las que se casan que van al cielo tiene mi amante tiene mi amante tiene mi amante no me caso señores con hombres tuertos un fuerte agradecimiento a juan antonio torres por la entrevista concedida y para más información acerca de esta grabación los invito a consultar nuestro sitio web www.naxosenespañol.com no nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los espero en otro podcast de Naxos esto es música clásica chao con esta seguidilla se ha terminado se ha terminado se ha terminado niña se ha terminado canto la despedida porque nos vamos